Pusimos en consideración de los vecinos el avance en las negociaciones que tenemos con AVE vinculado a la cesión de un sector importante del predio denominado Ecosol, un total de 7 hectáreas aproximadamente, para el disfrute de los vecinos de Rincón. Propusimos a los vecinos que este parque público se denomine Doctor Alejandra Nardi en honor a una vecina de Rincón, en primer lugar, fue presidente del Consejo Deliberante durante mucho tiempo, muchos años, al frente del Consejo Deliberante y fundamentalmente es una vecina muy querida por todo el barrio. Se está trabajando con la Administración de Bienes del Estado para que este predio venga a manos del municipio de Tigre y que esto sea de uso público y no privado. Y eso quiere decir que lo van a disfrutar todos los vecinos de Tigre. Es un proyecto de equidad de espacios verdes de acceso público, básicamente. Busca reestructurar un montón de patrimonio edilicio que se encuentra en desuso y busca integrar todo lo que sucede de un lado de la costa del Reconquista que empiece también a suceder de este lado del Reconquista. La idea es, bueno, en primer lugar, intercambiar opiniones con los vecinos, escucharlos, ver qué es lo que quieren que suceda en este lugar. Fundamentalmente, la propuesta que enviamos a AVE tiene que ver con poner en valor muchos sectores que están acá que están realmente en malas condiciones. El sector de la tercera edad, este Zoom, bueno, la casona que era de Milber, la pileta de natación, los vestuarios que están muy lejos. Hay una inversión que va a hacer el municipio, que de alguna manera lo que va a intentar es poner en valor este lugar y que lo pueda disfrutar todos los vecinos de Rincón y de Tigre Centro porque vamos a tratar de que se tenga un acceso a través de la Plaza Cazón a este parque público.